A nosotros todavía nos queda mucho camino por recorrer y mucho para mejorar y aprender. Creo que la clave ha sido el final del primer cuarto. Hemos iniciado el partido igualados defensivamente, ninguno de los dos equipos a un gran nivel, pero al final del segundo cuarto se nos han ido de una serie de puntos en los que ya a nosotros hoy por hoy de arremolque y teniendo las cosas como las tenemos entre alfileres, sobre todo con muchas lagunas tácticas todavía con las que tenemos que trabajar. No hemos podido trabajar todo el equipo juntos salvo dos entrenamientos. Nos ha costado. Luego lo hemos intentado. Hemos estado con un salido racha. Nos hemos puesto nueve. Teníamos una bola para bajar. La hemos perdido y ellos han tenido un nivel de acierto tremendo. Primero porque son, hay que darle a la bola, han sido mejores que nosotros. Son mejores que nosotros. Y luego nosotros no hemos estado atrás lo agresivo que podíamos estar. Muchas veces no por ganas, sino por todavía desconocimiento táctico de alguna de las situaciones que tenemos que jugar en defensa. Y han tenido un nivel de acierto, claro, con un 61 en tiras de dos y un 70 en tiras de tres. Con esos porcentajes es muy complicado ganarle un equipo con la calidad de Palencia. Y nosotros todavía estamos en proceso de construir un grupo y un equipo. Porque a diferencia del año pasado, que todo era rodado, este año tenemos más trabajo ahí fuera en la cancha. Y bueno, este es el primer partido. El primer partido nada más. Y solo nos queda de aquí crecer. ¿Has costado exactamente el número de ganas que has crecido en un mes? Bueno, han sido, han sido tremendo porque desde que llegué a mi jugador estrella y haya podido hacer todos los entrenamientos, el primer partido es complicado. Mi base, de gira aparte de los juegos, también llegó lesionado. Se nos fue P.I. Se nos ha lesionado ayer Raco a última hora. Ni siquiera lo comenté en la rueda de prensa porque pensábamos que había la posibilidad de que se recuperase, pero bueno, era completamente imposible. Y bueno, pues son muchos factores a tener en cuenta. Pero bueno, esto acaba de empezar. Yo ya sabía que me iba a ser como el año pasado. Yo veo la pretemporada y el año pasado todo era demás. Era muy fácil. Lo teníamos todo sabido. Ahora hay que trabajar mucho más. Y ahora cuando estemos todos, vamos a mejorar, no hay dudas. Pero bueno, también hay que tener los pies en el suelo. O sea, somos un equipo que nuestro objetivo es la permanencia. Y competir cada día. Y hoy, lamentablemente, no hemos podido estar en el partido para competir. Pero estoy seguro que eso cambiará. ¿Pero reto? No, preguntarte por Raco. Bueno, es que tuvo un golpe tremendo. O sea, tremendo. Creo que hemos tenido bastante suerte de no perderlo para bastante tiempo. Pero bueno, parece que solo se ha quedado en el golpe. Y vamos a ver si... No sé si va a poder estar para la semana que viene. Pero vamos a ver. Yo creo que... Esto sí que es una cuestión de día y no tenemos claro lo que tiene la visión. Por lo menos se le hizo la radiografía, la resonancia. En un principio nos asustaron un poco, pero parece que ha quedado todo en el susto. Y que es el golpe nada más. Pero va a estar muy dolorido durante... Pero bueno, yo creo que una semana. Creo. ¿Qué aspecto es el que urge más mejorar? Nuestra calidad táctica defensiva. Colectiva e individual. Ahora nos queda un proceso de gente que todavía no ha jugado aquí y hoy ha visto cómo son las cosas. Han dicho... Es que aquí hay nivel. Y es que aquí hay mucho nivel. Mucho nivel táctico y mucho nivel individual de jugadores. Y nos queda por trabajar eso porque es que todavía nuestro 5 contra 5 ha podido ser dos entrenamientos. Como se han dicho, dos entrenamientos. No es una excusa. No son excusas. Ayer, si hubiéramos defendido hoy como lo hicimos en el entrenamiento de ayer, no hubiéramos ganado. Porque son mejores que nosotros. Pero hubiéramos competido el partido. Pero hoy ha habido un cublo de cosas. Eso, que todavía no lo tenemos cogido. El primer partido de la liga, gente nueva que no conoce cómo se juega. Y el irse de 15 puntos en el primer cuarto, al final del primer cuarto, ya se nos ha hecho mucho corrido. ¿Hay algún jugador que era la montaña de nuestra atención? ¿Por lo bueno o por lo bueno? ¿O más o menos estaba todo en la liga? Ahora, hoy en un partido así, cuando pierde por esta diferencia, buscar... Quiero quedarme con las sensaciones buenas. Las sensaciones buenas son que Sandy nos va a ayudar mucho. Cuando físicamente estaba el pobre destrozado. Sinceramente, no quería hacerle jugar 27 minutos. Pero no me ha quedado más remedio que hacerlo, también un poco por la falta de Ragnar. Creo que José está cogiendo ritmo. Creo que Guille ha hecho un muy buen trabajo. Porque creo que tenemos dos pases de solvencia. Y que cuando estén Nico y Luis y Sergio en el perímetro, vamos a tener mucha amenaza. Y cuando estemos los nacionales, vamos a saber jugar muy bien a balonceta. Lo decía Sergio ahora al salir, que ya el año pasado le encantaba cómo jugábamos. Y nos ha visto algunos partidos donde nosotros la bola... Cuando la bola fluye, nosotros jugábamos muy bien. Cuando la bola está demasiado tiempo en el suelo y botando, ya no somos tan buen equipo. Y me quedo con esas sensaciones. Y que tenemos todo por mejorar, claro. Pero cosas negativas no, porque es que hoy entra. Ya habrá que ir el libro. ¿En qué se va a parecer este equipo al del año pasado? Bueno, se va a parecer en cuanto a filosofía de juego ofensiva, sí. En la búsqueda de un extrapaz, de ser solidarios en ataque. Eso nos queda por aprender todavía. Todavía estamos cogiendo, nos estamos conociendo. Hay jugadores que todavía no tienen ni complicidades en el juego. En eso sí que se tienen que parecer. Pero desde el principio lo dije. O sea, no vamos a ser el equipo al del año pasado. No tenemos a Esleza, no tenemos a Rol, no tenemos a Víctor, no tenemos a Mofo, no tenemos a Ñaterbe y no tenemos a Álvaro Frutti. O sea, somos diferentes. Y ahora nos estamos construyendo. Vamos a ver cuando estemos realmente, cuando llevemos dos meses trabajando de verdad a buen nivel, a ver dónde podemos llegar. O sea, competir sé que vamos a competir, porque siempre yo creo que tenemos calidad para competir. No sé dónde vamos a poder estar todavía, no tenemos que criticar, pero es que todavía no nos conocemos. Es que tenemos que hacernos, pues, tenemos que hacernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!